Ah, me encantaría estar en Brasil ya. Bueno, pero, de repente, el próximo mes capaz que me puedo hacer una escapadita. Daniel Fernández, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti y para toda la gente de esta hermosa radio. Turístico.uy Turístico.uy, qué ganas de ir a Brasil. La verdad que dijiste Brasil. Pero aparte, vio el día que se oye. Tremendo día. Claro, uno dice, con este día quiero. Claro, es común que uno diga, con este día quiero estar en Brasil, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fuck, ¿cómo estaría? Y aparte uno ya empieza a pensar, estoy muy salado, necesito algo dulce. Y si viene la feria más grande y más dulce de Brasil, por suerte, cupo ya completo, muy buena aceptación de la gente de Rocha, por suerte, en realidad Rocha y todo el departamento, porque van a estar viajando también viajeros de Castillos, de Punta del Diablo, gente de La Coronilla, de Chuí. Un lindo grupo se armó, que nos vamos a ir este próximo 10 de junio a visitar la FENA 12, la feria de dulces de Brasil en Pelotas. Ayer estuvimos ajustando algunos detalles para, bueno, aquellos que van a ir con nosotros a estar atentos, y los que se la perdieron, para el año que viene más o menos vayan sabiendo de qué se trata. Este, vamos a estar recorriendo lo que es la Catedral, el mercado histórico, es precioso. La Aranjal, Laguna de los Patos, realmente muy, muy linda ciudad. Bueno, lo vamos a hacer obviamente con guías, guías de Brasil, guías bilingües en realidad en español, ¿no? El otro día yo te mostraba, ver un audio, muy copada la gente de Brasil que nos espera, que ya tiene eso de que sabe que al uruguayo le gusta ir a Río Grande, le gusta ir a la ciudad de Pelotas, y bueno, este, nada, tratando de dar lo mejor para que sea una linda excursión, que es lo que prometimos y lo que vamos a cumplir, y bueno, y se vienen cosas lindas también dentro de Uruguay, Ale. Ah, yo estaba pensando, ¿no? Agosto, ¿no es un mes muy particular? Es muy particular. Agosto es muy particular porque uno dice, en agosto, en mitad de año, en mitad de año, agosto, uno quiere tratar de cable a tierra, un poquito, aunque sea, dos o tres días, un cable a tierra, desconectarse un poco, para después seguir... Venimos del invernadero, ¿no? En agosto estamos saliendo de los meses más bravos también del invierno, entonces para este mes de agosto, Gonzatur Viajes lanza la promo, la promo del Club de Viajes Rocha, ¿qué significa esto? Que Turistico.hu diseña el itinerario, diseña el paseo, la comercialización, y Gonzatur Viajes y Turismo te lleva, que es la empresa de turismo de Rocha. Son quienes te llevan. ¿En qué consta esto? A ver. Muy sencillo, nos vamos a Colonia 3, 4 y 5 de agosto. Son... Tres días. Tres días, dos noches en Colonia La Mágica, Colonia La Hermosa, y bueno, ¿de qué consta esto? Que lo puedes comenzar a pagar el mayo. ¿De qué manera? Con 1.500 pesos nomás. En realidad uno cuando dice el precio... Nada. Nada. En realidad uno cuando dice el precio suena a que... ¡Pah! ¿Será o no será? Sí. ¿Por qué? Porque esto es el espíritu del Club de Viajes. ¿Qué significa el Club de Viajes? Que tú puedas empezar a pagar tu viaje... Exacto, con anticipación. Mira, tienes mayo para pagar tu primer cuota, digamos, que son 1.500 pesos, que es algo simbólico, es una reserva nada más. Por 1.500 pesos. Se viene junio, puedes dar otra entrega. Se viene el aguinaldo, haces otra entrega. Viene julio y haces la última entrega. O sea, tienes cuatro oportunidades para pagar tu viaje a Colonia de Sacramento con una base, y eso está bueno poderlo comentar. Es una base de 6.000 pesos, de ahí en más tú puedes armar tu propio paquete, que es lo que está bueno, porque por ahí... Si puedes hacer otras cosas, hay un montón de actividades que se producen. Exacto. Cuando larguemos la promo, la gente va a escuchar por ahí que dice paseos en barco, paseo aéreo, no significa que estén incluidos en la base de los 6.000 pesos. Tú puedes armar tu paseo. ¿Qué incluye el paseo base de 6.000 pesos? Incluye el traslado en las unidades obviamente de Don Satur, viajes y turismo. Incluye el hotel céntrico, que vamos a estar en Royal Hotel de Colonia. Muy lindo hotel. Hermoso, hermoso hotel donde cuando empezamos a hacer los trámites y dijimos que eramos de rocha, nos abrieron las puertas de una manera increíble. Es un hotel que está en el centro de Colonia. ¿Qué te permite eso? Hacer paseos por tu cuenta. Que bueno, después de desayunos podés salir al barrio histórico, podés salir a pasear. Libertad de poder disfrutar a tu manera. Y esto es lo que te propone el club de viajes. Armar tu viaje a tu manera. Aquellos que son un poquito más aventureros y que parece que quieren jugar a hacer otro tipo de viaje, se puede contratar el viaje aéreo, se puede contratar el paseo en barco, se puede contratar una jornada visitando un viñedo e irse a tomar vino toda la tarde a un viñedo, ¿por qué no? Entonces es así, lo armas a tu medida. Nosotros te damos la base y de ahí en más vas armando el viaje. Obviamente que te asesoramos en todo el proceso y te vamos haciendo todos los trámites, ¿no? Bueno, dónde quieres comer, dónde quieres pasear. ¿Por qué no te puedes dar en esos tres días una escapada de un día a Buenos Aires? Nosotros también podemos gestionártela. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Entonces armas tu viaje en agosto a tu medida y te damos tres meses de anticipación. para poderlo pagar. Así funciona esto de viajes. Es divino. Es una oportunidad para todas aquellas personas que dicen, bueno, capaz que sacar, si voy con mi pareja son 12 mil pesos, capaz que sacar los 12 mil pesos de una en una casa, bueno, puede tener su significado. Bueno, te damos tres meses también para pagarlo y obviamente. La facilidad está buenísima porque uno piensa, bueno, yo necesito, yo sé que necesito en agosto. Un relax. Bajar por lo menos un par de días, dos o tres días sería ideal. Colonia está divino. Está hermoso. Divino, divino, divino. Y después dices, ya, pero el costo, pero si tengo facilidad, de poderlo pagar. Claro que sí. Realmente está muy, pero muy bueno. Hay un contacto telefónico para algún detalle más porque siempre viste. Siempre los detalles son bienvenidos. 099-000480 es el WhatsApp de contacto con los agentes de viajes de Gonzatur y desde ahí también te damos todas las posibilidades, como te decía, más asesoramiento para que puedas armar tu viaje. Acordate que la base son 6 mil pesos. Sí. Por 6 mil pesos vas a tener el traslado, el hotel en el centro, más desayunos, más los paseos. Sí. Porque hay paseos que ya vienen incluidos. Por ejemplo, el clásico paseo al barrio histórico, calle Los Suspiros, visitar el faro, visitar el murallón, la puerta de la ciudadela de Colonia del Sacramento también. Eso ya está incluido. El paseo en la Plaza de Toros, el Real de San Carlos, ya está incluido esa actividad dentro del paseo. El Toro no está incluido. El Toro no está incluido. Habría que meterme el Toro ahí adentro. Pero nada, todo eso. La Plaza de Toros, vamos a decir para aquellos que no saben, la Plaza de Toros se ha remodelado increíblemente. Es impresionante. Impresionante. Está impresionante. Realmente impresionante cuando entras y te hacen todo el paseo, el recorrido y te empiezan a contar, no solamente de la historia, sino, bueno, todo como se va armando. No te quiero mentir, pero fue en menos de un mes armaron esa plaza. O sea, y hoy para ser un edificio están años y cuando te empiezan a contar cómo se armó el hierro, las tachuelas, que todavía están, esa base histórica está, es increíble el lugar histórico. Bueno, Colonia fundada en 1680, o sea, es el primer bastión portugués en Uruguay, o lo que era la banda oriental. Entonces, es un lugar muy rico en historia y a eso le suman la calidad de los servicios de Colonia, que están increíbles. Entonces, como te digo, lo armas a tu medida del viaje, si te quieres ir a pasar tu segunda luna de miel, lo puedes hacer. Si quieres llevar a tu familia a conocer Colonia, lo puedes hacer. Y también una modalidad que se está dando muy seguido es el viaje solo. Es esa persona que dice, me prendo a conocer gente nueva, viajo, me desenchufo, conozco, me integro y eso es parte también de un club de viajes. Que aquellas personas que para ahí no tienen un compañero, una compañera para salir, bueno, en vez de uno vas a tener 40 compañeros para realizar el viaje. Te voy a decir una cosa. Tengo un montón de amigas veteranas de la tercera edad que están muy contentas porque saben que turistico.v se viene con cosas muy lindas. Y esta noticia de llegar hasta Colonia y pasar un fin de semana en Colonia, ya le brillan los ojitos. Le brillan los ojitos, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte hemos dado también con ese público, ¿no? Que por ahí está como cautivo, ¿no? Que tiene ganas de salir, que tiene ganas de que se siente joven la gente. Y eso está increíble, ¿no? La energía que te transmiten. Yo siempre cuento la anécdota de una persona que desde que comenzamos los viajes fue la primera en llamarnos. Ajá. Es la primera en sentarse en el primer asiento siempre. Qué buena. Y siempre nos dice lo mismo, como que faltaba eso, ¿no? De salir o de integrarse. Y es una persona que también tiene esas cualidades que te decía de que viajas sola. Claro. Pero ya se ha hecho amiga del resto de los viajantes. Y lo objetivo es hacer amigos. Es hacer amigos, es pasar bien. Pasar bien a ser amigos. Exacto. Una buena historia, una buena anécdota. Las mejores anécdotas son en los viajes siempre. Sí, sí. Contar lo que me pasó. Entonces, si te suceden cosas en la experiencia de viaje, para nosotros ya eso es suficiente. Te reitero, entonces sale, la promo comienza en mayo. Bien. Nos quedan 10 días todavía para que termine mayo. Son 10 días de oportunidades para reservar. 1.500 pesos nada más y estás reservando tu estadía en agosto, 3, 4, 5 y 6 de agosto. En Colonia del Sacramento nos vamos con González. Vamos a estar esos 3 días de paseos, de historia, de relax y ¿por qué no? Cruzar el charco. ¿Por qué no? Con una base de 6.000 pesos nada más. Así que nada, lo reservas hoy, lo terminas de pagar en julio y en agosto viajamos a Colonia del Sacramento dentro de las ofertas que tenemos para estos meses. Estoy pensando, bueno, cuando uno piensa en viajar a cualquier lugar, hay una cosa fundamental que siempre piensa es en la seguridad y en la comodidad. Totalmente. Y vamos a viajar muy cómodos. Muy cómodos. Y muy seguros. Y muy seguros totalmente y eso es lo que te da la ventaja de viajar con empresas también con ciertas trayectorias y están en hoteles que están con cierta formalidad, ¿no? Eso se logra gracias a los seguros que te ofrece Gonzatur, que no solamente estás asegurado en el momento de viajar dentro del OVNI, sino que también cuando estás realizando cualquier paseo o cualquier actividad, estás con un seguro de viajes dentro o fuera del territorio nacional. Eso es fundamental para cualquier persona y es lo que nos da la garantía de poder salir y expresar y contar lo que estamos haciendo porque sabemos que hay un gran, gran, gran respaldo en Gonzatur, una empresa ya de muchos años acá en Roche. Como te digo siempre, nos encontramos en todas las esquinas, es bien fácil consultarlos o pueden pasar por la oficina en el horario de 14.30 a 18.30 de lunes a viernes. Pueden pasar por ahí que va a estar Manuel, va a estar Rosa, con una simpatía increíble que los va a atender. Y también eso, ¿no? Ese contacto, como tú dices, ¿no? Lo conocemos todos. Lo conocemos todos. El detalle del acercamiento, ¿no? Totalmente. Cara a cara. Totalmente. De explicar como es el proceso, como lo pueden financiar, como, bueno, todo eso. Si, porque son dudas que siempre te surgen, ¿no? Bueno, y a donde vamos a ir? Y a que hora venimos? Y a que hora salimos? ¿Qué necesito llevar? Claro, claro. ¿Qué no es necesario que lleve? Hay muchas dudas y a nosotros nos encanta ese trato personalizado con la gente, de poder conocernos también, de poder formar parte, porque. Yo me voy a pegar una cestita en ese cómodo. Te vas durmiendo todo el viaje. No sé si todo el viaje, pero en una cestita te voy a pegar, porque qué comodidad. Qué comodidad. Bueno, lo vas a ver ahora, el 10 de junio, ¿no? Sí. Que no te voy a dejar dormir, ya le digo a la gente, no nos voy a dejar dormir a Ale. Y después voy a subir algunas fotos de Ale en el viaje a… Y no durmiendo. No durmiendo. En el viaje a Pelotas, que va a estar buenísimo. Y bueno, y para el viernes que viene, posiblemente tenga alguna novedad muy linda, que no te quiero adelantar mucho, pero hay un obelisco y se cruza el río para poder ir. Así que se nos viene una salida, posiblemente en julio nos demos una escapada a Buenos Aires. Así que lo vamos a estar largando para la próxima semana. Ahí va. Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Me quedé pensando en eso y me quedé pensando en el bus ese que apretas un botón. Es más, ni siquiera apretas un botón. Te sientas cómodamente y ya escuchas a la digital. Y ya está. Y ya la cadena digital ya está sonando. Bueno, la semana que viene vamos a tener alguna imagen, me imagino ya de lo único para que la gente lo pueda visualizar de otra manera también. Así que no está a vuelo. Es verdad, nosotros lo hicimos, le explicamos como es, papá, 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 pero la gente también quiere ver, ¿verdad? Quiere ver. ¿Cómo es realmente? ¿Es verdad lo que dice Daniel? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? ¿Será que tiene todo eso el hombre? No, no, eso es mucho más. Totalmente. Ahí vamos a chumar con Fabricio a ver si nos da detalles. Que figura Fabricio, que grande, que grande. Sabía que es un chofer estrella ¿no? Si, si. Todo el mundo quiere viajar con Fabricio, es increíble y eso se logra. Y más, si hiciera una remerita que dice yo voy con Fabricio. Me diste buena idea, me diste una buena idea de hacer una remerita de yo viajo con Fabricio, estaría, estaría alucinante. Me lo imagino de abajo. Fabricio. 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 Es un capo. Gracias, gracias por tu tiempo como siempre, por estas lindas noticias, por permitirnos viajar, conocer o reconocer o redescubrir, hay un montón de amigos que ya están pensando en eso, en liberarse, en decir, necesito viajar, necesito dar un tiempo para mí, para mi pareja, para mis amigos para mis hijos, para mi abuela ir y compartir esa es la idea, el viaje a tu medida a tu gusto, nunca fue tan fácil viajar en Rocha como te lo estamos proponiendo nosotros y bueno, también más allá de las excursiones programadas, hacemos asesoramiento a cualquier destino que quieras viajar ayer estuvimos, por ejemplo en mi casa hablando con unos clientes que se querían ir a las cataratas querían hacer Iguazú entonces es una maravilla del mundo, la tenemos en Sudamérica y bueno y ahí surgen las preguntas, que avión me tomo de donde salgo me vale la pena irme del Montevideo, me voy de Buenos Aires un día dos días, cuantos días voy bueno, ese asesoramiento también te lo podemos brindar desde turístico.uy así que todo lo que tiene que ver con turismo y comunicación simplemente se comunican con nosotros y va a ser un placer armar tu itinerario de viajes perfecto, 091 099 000 480 ahora sí estás atento a algo 099 000 480 o en las redes sociales arroba turístico.uy genial, genial, genial y nos vamos de viaje y nos vamos de viaje ahora soy Dante muchísimas gracias y nos vamos de viaje 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 y nos vamos de viaje